Estamos dentro del camping municipal, donde encontramos una familia con chicos, todo preparadito, armado, ya para la picada. Bueno, quiero que alguno me cuente de dónde vienen primero. Sí, muy buenos días. Buen día, yo me llamo Gastón, venimos de Bernal, Quilmes. ¿De Bernal? Sí, Quilmes. ¿Y cuántos es que están en Salto? ¿Vinieron hoy? Llegamos hoy, hoy a la mañana temprano llegamos. A la mañana llegamos. ¿Y es la primera vez que vienen a Salto? Nosotros sí, ellos ya la segunda vez que vienen. La segunda, ¿no? Sí. ¿Y qué les pareció lo que vieron hasta ahora, por lo menos? No, es muy lindo, muy lindo el lugar, todo. La verdad que sí, muy cómodo, en paz. Eso es importante, ¿no? Eso que dijiste. Porque algunos buscan eso, ¿no? Un poco de tranquilidad. Sí, tranquilidad. Viste, estar en paz. Estamos 200 kilómetros caminamos para venir acá, para estar tranquilos con los chicos, para que la pasen bien en el bañario, que también es lindo meterse ahí en el bañario. No, está muy lindo, la verdad, el campeón. Y se ven tranquilos los chicos también, ¿no es cierto? Sí, pues no, acá los largáis, no, cero problema, cero peligro, cero, cero. Muy lindo. Aparte ahora pusieron el operativo solo acá adentro también. Está muy bien, la verdad, muy lindo. Bueno, me gusta, me gusta esto, que la pasen bien, que estén contentos, que estén cómodos, que se sientan bien. Que toquen lindos días. Bueno, eso iba a decir, porque está, no quiero ser mala, pero está anunciando un poco de agüita, un poco de lluvia. ¿Hasta cuándo se van a quedar? Hasta el domingo. Uy, bueno, el fin de semana, se las veo, bueno, esperemos que no, esperemos que no, esperemos que esté linda. No, por favor, que esperamos tanto. ¿Fueron ya al balneario, a las piletas? Fuimos a ver, todavía no nos metimos, porque es muy temprano, obvio. Pero no, muy lindo, la verdad. Los chicos sí les gustaron, tocaron el agua calentito, así que después. ¿Se van a meter al agua? Sí. ¿Tienen ganas? Sí. ¿Cómo se llaman? A ver. Bautista. Santino. Santino. ¿Y vos, Preciosa? Aitana. Aitana, me encantó, Aitana, me encantó. Bueno, chicos, felicitaciones, muchísimas gracias por la buena onda. Bueno, los dejamos porque están en plena picada y esto es un momento especial. Le damos un sanguchito. Nos van a convidar y todos, flocos, para vos que querías. Bueno, muchísimas gracias familia y que tengan una excelente semana. Dale, muchas gracias. Seguimos aquí en el camping municipal, encontramos otra familia que, bueno, en este momento, yo pensé que estaban mateando, pero están a puro tereré, ¿sí? Bueno, quiero que me cuenten un poquito quiénes son, de dónde vienen y si es la primera vez que vienen a nuestra ciudad. Yo soy natividad, soy de la provincia de Formosa, venimos de ahí. Y no, hace muchos años que venimos. Siempre en el mes de enero. Ok, o sea que ya vinieron varias veces a nuestra ciudad. ¿Cómo lo encuentran hoy? ¿Han visto cambios? ¿Han mejorado? ¿Qué nos pueden decir de lo que ven ustedes del camping y del bañero municipal? Bueno, ha habido cambios, lógicamente, evidentemente pudieron mejorar en tiempos de seca seguramente y está mejor, sí, se notan muchas cosas. Y el camping es casi lo mismo, pero es lo que siempre nos gustó, a nosotros también, después de todo, sí. Así que estamos bien, venimos porque, siempre venimos porque estamos cómodos, sí. Y otra de las cosas es que podés dejar todas las cosas afuera, nadie te toca nada, no, o sea, estamos acostumbrados a esto. Eso es interesante porque recién la familia anterior también nos contaba un poco que buscan eso, ¿no? Un poco de tranquilidad. La tranquilidad sobre todo, sí. Y esas son las cosas que venimos a hacer, a estar tranquilos. Vinimos ahora con un poco, poco tiempo, pero vamos a volver seguramente en cualquier momento porque venimos de Buenos Aires, lógicamente, ¿no? Sí, sí. O sea, que se hacen unos cuantos kilómetros para llegar hasta acá, para encontrar un poco de tranquilidad. ¿Y cuánto tiempo hace, cuántos años hace que vienen a esta ciudad? Y hace mucho, ellos eran chicos, ellos eran así, viste, un poco más grandes, sí, sí. Y siempre venimos, y cuando podemos, a veces hasta dos o tres veces por año venimos, cuando podemos, viste, venimos. Y hay veces que está muy alto y no está abierto el camping, no venimos porque, bueno, claro. Pero bueno, sí, cuando podemos, venimos. ¿Se ha vuelto una especie de tradición para la familia? Sí, nosotros sí. Lo consideramos así. Venimos y a otra gente también le recomendamos que vengan acá. Muchas veces mi hermano contrataba micros y juntaba gente del barrio y venían en manada, digamos. Así que sí, sí, siempre, y no, siempre está mejor, está más lindo, ahora es todos los murales, nosotros no lo habíamos visto. Así que sí, la verdad. Y la placita allá, hermosa también para los nenes. ¿Y conocen el resto de la ciudad? Sí. No mucho, no mucho, claro. Sí, vamos al Pachacera, vamos a... Lo que cruzamos desde punta a punta la ciudad para llegar acá, bueno, estamos siempre por Hipólito Yrigoyen, creo que se llama en la calle, bueno, y venimos... No, Hipólito Yrigoyen, creo que. La que viene derecho acá, termina y venimos para este lado, lógicamente. Y después sí, salimos muy poco, nosotros somos ya... Vienen a descansar, a estar tranquilos acá. Sí, sí, es más, siempre lo hicimos así, así que estamos cómodos. Me encanta, me gusta eso. Nosotros venimos a rellenar la panza. Sí, me gusta. Ya venimos de nutrido, ¿viste? Los vemos, los vemos. No hace falta que te lo diga. No, 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 ya acá está la experiencia, dijo. Y ya van enseñando los más chicos. Ellos ya están aprendiendo los nietos, ¿viste? Pero cómo corresponde, ¿viste? Y ahí van yendo derechito, dijo. Pero aprendió lo de la panza, el mirar lo que tiene. Está hermoso, está hermoso. Bueno, me alegro, me alegro que la pasen bien, que descansen y que vuelvan las veces que quieran. Realmente les agradezco muchísimo por estos minutos y, bueno, los vamos a dejar porque sabemos que están compartiendo un buen momento. Gracias a ustedes por preguntarnos y, bueno, dejarnos decir lo que pensamos. Por favor, que nos saquen lindo, ¿eh? Vos, el camarógrafo. No nos dañan a sacar muy feo ni muy gordo. Sáquenlo en diez tonques. Felicitaciones a la Intendencia por mantener esto y conservar el lugar. Ustedes son parte también de esta conservación. Sí, somos conservadores. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen día. Encontramos ahora la familia Bonin, que, bueno, ahí se van acercando a las chicas. Medio como que lo quieren dejar solo, la familia, para la nota. Nadie quiere salir de mi cámara. Bueno, quiero que me cuenten un poco de dónde vienen, ¿sí? Y si es la primera vez que vienen a Salto. No, no. Hace varios años mis papás, mis abuelos vivieron acá. Venimos de capital. Hoy estamos en la mitad, somos muchos más. Pero, bueno, el tema trabajo, el tema combinación de vacaciones. Somos los que estamos quedando. Mañana nos retiramos. Así que, bueno, fueron cortas porque, lamentablemente, la economía hoy está complicada, ¿sí? Así que, bueno, pero, bueno, disfrutando porque siempre esto es paz, tranquilidad. El camping está muy lindo, mejoró un montón. Sí, mejoró un montón. La atención siempre. La gente es muy amable. Y, bueno, ya hace muchos años que vengo y ya conozco. Así que... Bueno, me gusta, me gusta. Todos los con los que pude hablar hacen mucho hincapié en esto, ¿no? En que vienen a buscar un poco de tranquilidad, un poco de silencio, un poco de paz. Y es lo que encuentran acá. Sí, sí. La verdad que este año se vio mejor por el hecho que ya hoy en el balneario tenés seguridad, tenés la gente, la policía. Está más controlado que muchos años anteriores. El río está mucho mejor. Así que, bueno, es un progreso para el pueblo que uno quiere. Exacto, exacto. Bueno, y me decían que no es la primera vez, que viene hace muchos años y siguen eligiendo este destino. Sí, 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 tal cual. Fácil, hará... Yo, bueno, ya tengo 55 y vengo de los 10 años acá. Por eso vine con mi abuela, después con mi papá. Mi papá vive acá, mi hermano vive acá. Entonces, bueno, es como que cuando nos queda un tiempito y un poquito de dinero, venimos a disfrutar. Bueno, los vemos disfrutando, pasándola bien, están por almorzar, tienen parrilla, tienen todo bastante a mano. ¿Qué pasa con los mosquitos? Que nos estamos viendo un poco renegarnos, ¿cierto? Bueno, ahí es un día de humedad, después de la lluvia también es un día complicado. Veníamos bien, veníamos bien. Después de la lluvia, ahí como que se complicó, pero bueno, son compatibles. Yo le tengo más bronca, digamos, a las moscas que a los mosquitos, porque las moscas son más molestas. Son más molestas. Tal cual, tal cual. Así que bueno. ¿Disfrutando? Disfrutando, tal cual, sí. ¿Ya fueron al balneario, a las piletas? Fuimos, sí, sí, todos los días fuimos. Hemos ido a Sport también. ¿Ustedes ya son de la casa? Sí, 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 por eso te digo que hace muchos años que vinimos con familia y bueno, a disfrutar esta tranquilidad, a desenchufarse, a salir de la rutina diaria. En mi trabajo, yo trabajo en salud y es muy estresante, entonces esto es el cable a tierra, uno lo necesita. Bueno, me encanta. Familia, muchísimas gracias y a disfrutar el tiempo que les quede aquí en nuestra ciudad. No, no, muy amables ustedes y bueno, un 20-24 lleno de éxito. No, no, muy amables ustedes y bueno, un 20-24 lleno de éxito.